Ahora en los operativos que se hacen, cuando se haga la prueba, será con un alcoholímetro y que arrojará inmediatamente un resultado. Ese resultado se compara con la tabla que acabamos de aprobar el ayuntamiento por unanimidad y se determinará inmediatamente si anda bajo, si trae el límite, si anda arriba del límite permitido, porque hay un 0.06 gramos de alcohol por litro de sangre que quien no lo rebase no tendrá problemas de ir conduciendo bajo efectos de bebidas alcohólicas porque esto está reglamentado de esa manera. Entonces ese resultado ya se determinará si está sujeto a sanción o no. 12 tenemos ahorita, pero esto nosotros esperemos que ya genere una certidumbre y pueda darse ya la adquisición de más equipo. Reglamentos tenemos constitucionalmente atribución para nosotros normar lo que corresponde precisamente a las materias que tienen que ver y que les confiere la propia constitución. Reglamentos tenemos ahorita, pero lo que corresponde a las materias que tienen que ver